Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído Ella se suelta y me pide castigo Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído Ella se suelta y me pide castigo Ella sabe lo que yo digo, lo bajo, que la lleve conmigo, que la aplique castigo Que la pegue a la pared y la vire al revés, ella sabe como es Que la pegue a la pared, que la pegue a la pared, que la pegue a la pared Que la aplique castigo, que la vire al revés, ella sabe como es Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído Ella se suelta y me pide castigo Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído Ella se suelta y me pide castigo Ella me pide castigo y en tiempo así cosas somos amigos Dice que me prefiere y por eso le gusta conmigo Posiciones deshonestas me las pide al oído También dice que le encanta cuando ando con el corillo Oye baby, no estoy con María Anteo, me conoce Dale, vírate de espalda y que sucedan varios roces Que esta noche estoy pa' ti Tú también estás pa' mí, entonces suelta y motívate pa' que suceda aquí Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído Ella se suelta y me pide castigo Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído Ella se suelta y me pide castigo Esto es Family Studio, Angelus y J-Men Ustedes no pueden con nosotros, ok Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído Ella se suelta conmigo, me dice que le diga pufajas al oído